Bien Queríamos estar ya en Alberti Arriba del micro El micro de mierda Miren la cara del casajero Me pegaba Me pegaba todo acá No hay señal Tiene ese celular pego porque no puede hablar Dejaba hablar de querida y no tiene señal Estamos en recreo Busque Deja todo Descubre Descubre Un tipo Rescubre Tiene un tipo Un tipo Un tipo Descubre Un tipo ¿Cómo, tía? Ahí está haciendo las pizzas, tía, para el compañero Fabio. Sigue, manda saludos, tía. Saludame como a Renéli. ¿Qué les iba a bañar? No me bañaba. ¡Eeeeh! 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 Unas palabras, cumpleañero. Un beso, tía, que me hiciste casar en enero. ¡Aaaah! ¡Se salió conmigo! 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 ¡Eeeeh! ¡Venga, no se vestía! ¡No se vestía! Todavía quedó una porción de pizza. Mirá en el primer plano. ¿Te ciego? En el primer plano, digo Jackson. Hago tu madrugada. ¿Ves? ¿Quieres? Vamos a estrarche. ¿A mí? A mí. ¿Papá? ¿Ajá? 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 ¿Sí? ¿Y papá? ¿Alguna palabra? Muy bien. ¿Está bien, eh? Sí, me respondió. ¿Para mí? No, 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 no. ¿Salí por otra vez? ¿¿Salí por otra vez? ¿Salí por otra vez? Saludos para... ¿Para quién? Para Natalia. Pondale el saludo a tu novio. Para mi novia que va a andar por ahí. ¿La Lili? ¿Vos o la Lili? ¡Ay! ¡A la Graciela! Anda a pedir un manaje. ¿Esto se va? ¡Ah, tú te encuentras! ¡Ahí está! ¡Infrarrojo! ¡Ahí está! ¡Infrarrojo, eh! ¡Ahí está! ¡Infrarrojo, eh! ¡Aguante boca! ¡Aguante boca! La Lili. La Lili. La Lili. ¡Infrarrojo, Silvana! ¡Infrarrojo! ¡Infrarrojo! ¡Infrarrojo, Silvana! Y que manda saludos para Buenos Aires. Saludos a Buenos Aires. Venía a go. Hola, decimos. Hola. Sacá eso de la boca. Sacá eso de la boca. Vas a salir así. Hola, hola Roque. Hola, Nelly. No, 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 no. No, no me podés filmar así. ¿Cómo estás? Mira, la estoy filmando. Ay, no, mira lo que está haciendo. Mande saludos para Buenos Aires. Saludos a todos, chicas, a Buenos Aires. Los chicos, mis primos, mis hermanos, todos. No sé qué decir ya. Bien, qué joven que está la tía. ¿Vas a decir algo? Algo. Sí, me tiraría. Me mandé saludos para Buenos Aires. Saludos a todos mis primos y el sobrino de Buenos Aires. Sí, me tiraría. ¿Vas a conocer? Sí. Eso nada. Sí. Sí. No sé qué caso. Estoy filmando, tío. No es fotografía. ¿Va a decir algo? Sí. Está filmando. Sí. 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 Mande saludos para Buenos Aires. Bye. Bueno. Hola. Eli. Mirá para acá No se quiere prestar a la cámara Hola Aquí van a dar saludos Saludito para todo ¿Querés que diga algo? Sí, se está grabando Bueno, yo quiero mandarle un gran cariño para mi hermano Que ande bien, que se porte bien Que cuide sus nietos Bueno, eso nomás, un beso para todos Mañana salimos solos Vamos al negocio, compramos No, con el baby no No, con el baby no No, no es mío No solamente filma, todo lo que está diciendo Ahora en enero voy para ver a mi madre Pero la Patricia me ha invitado Bueno, que te reciba ahí atrás Sí Si eso dice Ari que él va a hacer una pieza Para que yo da dos piezas Ahí vamos, no, van a recibir Sí, sí, sí Sí, sí Simpática como las madres Sí, me voy a venir No, 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 no No, 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 no Ahí voy como el tipo de arreglo De la coja de tomar Ahora Voy a quedar todo esto Estábajo Y una No, no Recuerda La frente Este es el fiavo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ahora el río este? Antes hay una parte que era honda y se llevaba a la costa. Una araba, una araba ahí, sin duda. ¡Juega la bebé! ¡Gracias! 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 ¡En la cima, denos! ¡Para! ¡Hagamos un deporte en el recuerdo! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Ayuda, gordillo, los bigotes! ¡Ayuda, gordillo! Saludos a todas las tibas de Colmarines que se perdieron de conocerme a mí. Ya, en Buenos Aires. De la doble estilo, soy yo, eh. ¡Jajaja! ¡Alejón, no empecé a mojar, no? ¿Ves? ¡Chiquita! ¡Alejón, no empecé a mojar! A ver, llenala. ¡Dame, a mí! ¡Vésta, dale! ¡Pescame a mí, pescador! ¡Arriba la ojera pescadora! ¡Firma la ojera! ¡Firma la ojera pescadora! ¡Vamos, obre o qué! ¡Hoy comemos magre, chicos! ¡Firma! ¡Vamos, abrió! ¡Firma la ojera pescadora! ¡Cállalo! ¡No se va, abrió! ¡Va, abrió! ¡No me la sirvés! ¡Gloro! ¡Jajaja! Tomá, agarrá lejos, vení, está caliente ya, vení Rocio, bien, mira el vestido de la boca. Y lo mando caminando, y lo mando caminando, para desangrarse. ¡Aquí está, vení, ya! ¡No, pudo la plata! ¡No, pudo la plata! ¡No, pudo la plata! ¡No piensa por eso! ¡No, pudo la plata! ¡No, pudo la plata! ¡No, pudo la plata! ¡Maldito! Es que tengo que apoyar el codo No, ve, ve que va, mirá que ven Es que tengo que apoyar Acércate vos más Es que no puedo Es que no puedo Es que tiene más cosita este Vamos Vamos chivo Ganó el caráter aquel No llegamos, mamá No podemos encontrar la alacona No podemos encontrar la alacona El yacaré La alacona la tiene en la cola Epa Y no podemos encontrar La alacona que la volvió como 3 veces La metió 3 pies nada más ¿Cuál es el cable? Ahí estaba frenando recién Y José de Boquiso ¿Y no escuchaste lo rico? Allá ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien Mirá donde el pingo está Ahí anda preguntando el auge Pará, pará, aguanta un rato Que me aleje porque te filme todo Pará, pará Aguanta ahí Pará por la pina Pará Ahí los hermanos Los hermanos Los hermanos los ocurrieron 2 o 3 veces Por ahí No sé a quién me agarré a mí A ver cómo así que estamos acá Hablando de carneros En el camino, enfoca el camino allá Zoom Pará 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 y la baltugada 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 París al río Y así va bien Salto, pato, pato, pato ¡Papá! ¡Eh! 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 ¡No lo están fieles! ¡Por ahí, ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gato con? Si Gato con? Si Vuelve o no 2 minutos, 45 Vuelve o no Vuelve o no Vuelve o no Vuelve, vuelve Vuelve o no Vuelve, vuelve o no Proc es el único suplente, ¿no? jejeje Allá hay uno retirado de arquero ¡Cale! ¡Cale! Vamos, entramos nosotros ¡Cale! ¡Cale! ¡Bombea el arquerista ese! ¡Cale! ¡Cale! ¡Ahí está! ¡Apues! 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 ¡No! ¡Apues! ¡Apues! ¡Venís a ver la televisión! ¡Venís a ver TVV! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! 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 ¡Bien! 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 ¡Arruel! ¡Pero él está filmando que no filmó nadie! ¡Adiós! ¡Claro! ¿La filmaste? Jaaja Si Saca el gente que ya El coso es rótulo ¡Ceca, chocó! ¡Oh, esrué! ¡Guau! Mira, muestra pica Ahí está el Rubén, ahí está el Rubén, a ver como ya. ¡Entra allá, compañero! ¡Entra la pelota! ¡A ver, ver! ¡Salir! ¡Aaah! ¡Ojalá! ¡Atrás, compañero, compañero! ¿Está ya alguien aquí? ¿Está hablando? ¡Por favor, no! Me firme ahí, el jefe me va a beber. No sé si ya me detené. Yo pensaba que no tenía, esperá. Está calentando. ¡Por favor! ¡No, Sergio! La toma de cerca. ¡No, Sergio! ¡Ajá, jajajaja! ¡No fue, todo va! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ese pucherito! ¡Seguimiento, espote! ¡Qué es mi abuelo! ¡Enjudicado! 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 No, 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 no. No me apareció en el trozo. ¡Sí! Acá tiene que decir recto, ya estoy apretando. Es bueno, yo. A ver, no lejos. Le mandamos a saludo a la corte. ¿Qué más? Un saludo para la tarde. ¡Sí! 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 Cuidado que estaba terminado. La seguridad no va a borrar los pelos en el vestuario. Ahí sí se ve, pero la policía me parece que está para... ...jugarlo. El petáculo no para generar violencia. Todo comienza en el túnel. Todo bien, todo bien. Empieza antes de... Cuando la policía de Maréi, ¿no? Que lo expulsan en él y cuando se está yendo por el túnel le apagan la luz el vestuario. Eso no lo contaba él. Acá estamos, lo más destruido. Y después de eso, cuando él vuelve a terminar el partido, en ese momento... Y se está yendo para... Para Bertolio y empiezan a hacer una nota en el reportaje y viene uno de seguridad de que se tira el pelo a la maréi. Y ahí me veo que se... Toma agua. Y que algunos chicos también y... Corren. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Qué decías el nombre? ¿Para Grito? ¿Para Grito? ¿Qué decías algo, primo? ¿Qué decías así? ¿Ah? ¿Qué decías así? ¿No decías un árbitro? No decías... ¿Qué decías? No decías que me negara, no te llamás. ¿Qué decías que no puedes hablar? Para que no puedas hablar. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Estás de acá? Déjate. Saludos para todas las chicas de Buenos Aires que me esperen. Voy con ustedes... Que se hagan un banco en material. ¿Papá? ¿Qué es lo que son? Cinco son amigos míos. Para escuchar la que me va a tocar, más o menos, no tengo la elección, no me llevo más. Anda bien. ¿Cómo se hace esto? Me maquillé de nada. Está trabajando así que está suminando por aquí. Deja senda para seguir, para que haga la gente. Ya no. ¿Sabes? ¿Qué tiene chocho? Yo me la creciste de mujer. Un saludo para el nazi. Te lo voy a ir por ahí. Te lo voy a ir a la voz. A todos, a todos. A todos, a todos, a todos. Te lo voy a ir a la venta. 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 No dijiste nada todavía. ¿Algún mensaje para los chicos? Duño de la casa. ¿Se ha dormido Fabricio? Los семьes a todos. Más de dos. Más de dos. No me cae. No duro. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la cara boluno Ehhh... Israel, veinte y dos, te haces la boca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la cara boluno! Ahora me voy a meter a tu ojo Ay, me meto a tu ojo, me meto a tu ojo No, para así, si me meto a la cabeza Ahí, boludo ¡Ah, jajajaja! ¿Sabes lo que tibes también? Cuando estás sano, cuando estás maño Se convierte en super saquia en jim. ¿Está firmado? ¡Uy, la azul! ¡Sí! ¡Uy, carajo! A ver, Juan, que me fallaste ya como siete veces. A ver, Juan, que dejá la barra de la bombacha. A ver, Juan. Estoy invito, también. Para vos, Doro, también sos un porro. Para Doro, que sos un... Para vos, Juanacero, que te reís, no vienes a la cara. Dentro de cuatro horas. ¿Cuatro horas? Sí. ¿Para qué? Pero es fantástico. Después del guanquero. Para los chicos que faltan porque saben que está acá, Tiva. ¡Ah, ya! ¡Jajaja! 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 Jajaja. ¡Se mueve el pienso y dejo usted que sea! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jaja ya! Se mueve el piso. ¡Saludos a mis primos de Buenos Aires! ¡Chao Chivo! ¡Saludos a mis primos de Buenos Aires! ¡Chao Cardero! ¡Chao Cardero! ¡Dios! ¿Ves? Ese es el enfermo de la chava. ¡Esto es la de la chava! ¡Todos los portales son mujeres! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A las seis y media de mañana a las siete de aquí! ¡Ya logramos! ¡Ya logramos! ¡Mañadra de casa! ¡Ya logramos! ¡Quiero que veas esta imagen mañana cuando la veas! ¡Ja ja ja ja! ¡Vas a saber! ¡Lo que es la familia! ¡Ja ja ja ja! ¡Quiero que vengas para acá una vez! ¡Vas a ver lo que es la vida! ¡Ja ja ja ja! ¡Vas a vivir y vas a ser feliz! ¡Ja ja ja ja! ¡Como es Rubén cuando viene acá! ¡Ja ja ja ja! ¡No está con vos! ¡No! ¡Nada que ve! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Y allá afuera hay muchas chicas! ¡Vos no las ves! ¡Ja ja ja ja! ¡No me gusta la verdad! ¡Ja ja ja ja! ¡No ves cámara! ¡Ja ja ja ja! ¡Yo voy a perder la virginidad! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Vení a Berdy que te hacemos la despedida acá antes de que te cases! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Tenés que venir a Berdy, por favor! ¡Eh! Pero venís ¡sala! ¡La revegamoslo! ¡Ja ja 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 ja! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta los burgos Vení futuro prima que te vamos a enseñar a aguantar Aguantarlos Es el dinosaurio Y eso que este no es burgo es silva nada que ver Pero los mismos van a aprender a aguantar Jiménez no silva Futura prima Están perdidos los cabos A ti hermano, hermana A vos todos digo Busque guitar, burga Y tú de la familia Busque Busque guitar, por ser Perder todo A venir acá va a ser feliz Que se va a encurtar Que se va a encurtar Que se va a manjar Nunca va a sentir Todo lo que va a sentir acá Y eso infelicidad A que nunca va a sentir Vamos a ver, aleluya, aleluya ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Tengo eco! ¡Este mensaje es para vos! ¡Eso! ¡No, no lo tengo! ¡Este mensaje es para vos, Laura! ¿Estás sola ahora? Laura, como dijo alguien alguna vez, como dijo alguien alguna vez, sola número uno Es de la Marta Es de la Marta ¡Bravo! 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 Me lo demostrado mi primo en estos tantos escasos días que estuvo acá porque ha sido puro llanto, ha sido puro recuerdo ha tomado dos cervezas y se ha acordado todo el tiempo de Laura ¡Va a dormir! Entonces Laura, recapacitá, por favor, volvé con él Él te quiere, te ama, te adora Laura Vos tenés la decisión ¡Solo tú! ¡Solo tú! Vuelve con él ¡Solo tú! ¡Baja! ¡Hinchado! Ahora, escuchame. Como todos negros y orgullosos. No hay sentido de mentirosa. Como todos negros y orgullosos, pero vos no haces bolas. Se le bajan todos los lienzos cada vez que uno dice, ¿y la labra? Si se le ve la estanga. No se que vos vas a ver este video. Sin Laura, sin Laura. Mirá como está hecha una piltraca. No se vayan, mire. Tiene un nuevo archivo impresionante. No se vayan, nada, todo. Sigue pensando. Sin Laura. Laura, acá las mujeres nos buscaron. ¿A la fuma se ganó mal? Se convertió en tiburón. Se come un hombre cada año. Claro. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. No se vayan a ser gay. ¿Por qué no le das bola a vos, Laura? Es impresionante. Copito. No querés un gay en la familia. No querés otro gay en la familia. No querés otro gay en la familia. ¿Quién es otro, vos? Ya tenemos uno acá, primero el Rush. Ese es un gay, bueno, no querés otro más. Por favor, Laura. Vos tenés la decisión. Laura. Piquito. Piquito, piquito. No, para. Que no saqué la patada, no nos vamos a dar Que no saqué la patada, No, bizcocho. Yo no habrá. Yo te voy a cantar otra cosa. Acá, La Rosa Mandra, al John hay de jodas no 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 es muy traté la gloria no me senté ahhh 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 es sí el de mi hija está suelto el de mi hija está suelto el de la luminosidad dice no sé todo bien wey no quiero mirar quiero mirar quiero mirar bueno Espera, que primero te filmo. Quiero mirar, quiero mirar, quiero mirar. Vení, vení aquí, vamos, vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Acabó. Acabó. Yo también quiero mirar. Quiero mirar, quiero mirar. Quiero mirar. Quiero mirar. Mami. Hola. Hola, Capo. Papi, hola. Es Ruel. Arruñadito. ¿Lo viste? Está apagada, eh. Está para mirar, pero... No, no está grabando. Mírame a mí, papi. ¿Lo hizo Ruel? No, no hizo nada. Quiero mirar el piso. No, 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 no. Quiero mirar. Ahí está grabando. Uy, si tenés razón, boludo. Eh, papi, pesame. Espera, quédate quietito, bolleto. No, no, no. Nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es una colorada tonta, eh. Quiero mirar, quiero mirar. Quiero mirar, quiero mirar. ¿Quiere ver el medio que estoy vestido? ¡Vendame! ¡Vendame! ¡Ya me estoy conmigo! ¡Vendame! ¿Qué cosa? El rojo Si yo no había apretado para filmar ¿Estás filmando? No Se ve nomás Es el desactivado Si, está en pleno Ahora te estoy filmando ¿Cómo se llama tu carrito? Oliva ¿Y vos cómo te llamás? Pacía ¿Nombre completo? Pacía Pero mirá ¡Qué tímida! María María ¿Dónde puede estar? No sé Ahí está ¡Cama! Ah, también Mira ahora eso No, que no es Dale, mira para que te vean las chicas allá Las primas Así pueden ver la tarea de otra amiga ¿Ah? No, no, no ¿Qué? 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 Hola, hermanas Primas Cuñadas Sobrinas Vuelvan a vacaciones de invierno ¿Qué? 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 Si ¿Qué? No, 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 increíble Pero no felicitarme ¿Qué tal? ¿Dónde está la emoción? ¡Han llegado, Luisita! ¡Han llegado, Luisita! ¡Han llegado, Luisita! ¡Mira mi corazón! ¡Mira! ¡Mira ya! ¡Hola, tía Nelly! ¡Hola, tía Nelly! ¡Hola, tía Nelly! ¿Y qué querés que digas? ¿Qué hagas? ¡Presentate! ¿Quién sos vos? ¡Oh! ¿Para qué si ya me conoces? ¡Ya! Tu mamá ya me conoce y tus hermanos ya me conocen Así que... ¡Ahí está la bucha! ¡Que se presente la bucha! ¡Está basándome las medidas, doña Irma! ¡Ah, eso venía! ¿Qué es eso? ¿No dice nada? Sí, te digo que estás rindo vos Y yo te digo que soy el mejor sobrino Sí, porque este es más, que ves más como es Más bien, eh Mande saludos Saludos o reyes Saludos a todos, un beso grande Un beso grande para la Nelly ¿La chica? ¿La chica? ¿La chica? ¿La chica? ¿La chica? ¿La chica? Nati ¡Que venga! Te lo esperamos ¿Y los changuitos como se llaman mayor? Dani Dani, no Dani, un abrazo grande A Dani, un abrazo grande Que venga Igual a los changuitos que se han ido Ariel Ariel Bueno, todo, todo Si se acuerdan de mí, dale un beso Si no se acuerdan de mí, pégale un seco ¡Papá! No, no me pierdo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Chao, mamá! ¡Ana! ¡Báyanse! ¡Salud a la Patricia! ¡Salud a los chicas! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Chao, todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Los hermanos Pinzones. Caras de arruinado. El filmador. El filmador. El filmador. El filmador. Toma Ruin, Ruin, Ruin Chao, chao Chao